El Pentágono no parece seguro de poder mantener su superioridad en la región Asia-Pacífico, según ha declarado Frank Kendall, subsecretario de Defensa para Adquisiciones, Tecnología y Logística de Estados Unidos, Frank Kendall dijo ante el Comité de Servicios Armados que hasta que las fuerzas estadounidenses se reduzcan a niveles sostenibles, el Departamento de Defensa de Estados Unidos se verá obligado a disminuir de manera desproporcionada la modernización, las inversiones de la que depende la superioridad tecnológica en la región Asia-Pacífico y en otros lugares. La incertidumbre sobre las futuras reducciones presupuestarias convierte el cálculo de nuestra fuerza en problemática y alienta una reducción en nuestra estructura de fuerza, específico. Esto, a su vez, da lugar a reducciones aún mayores en la modernización, agregó. Además, Kendall indicó que el Departamento de Defensa se enfrenta a numerosos retos y oportunidades en la región Asia-Pacífico, en particular en relación al aumento de las capacidades militares para evitar que un adversario ocupe o atraviese una zona de tierra, las inversiones y la tecnología actuales están destinadas a proteger los intereses de Estados Unidos ante las armas nucleares de Corea del Norte y los programas de misiles, dijo Kendall.